¿Cuál es el candelero? Velas japonesas se forman utilizando el bastidor abierto, alto, bajo y cerca de la hora elegida. Si el cierre es superior a la intemperie, se puede decir que la vela es salcista, que significa que el mercado está aumentando en este periodo de tiempo. Candelero salcista siempre se muestran como vela blanca. El color más blanco plataforma de negociación de uso para referirse a candelero salcista. Pero el color no importa, puede utilizar cualquier color que desee. El más importante es el precio de apertura y el precio de cierre. Si el cierre es inferior a la intemperie, se puede decir que la vela es bajista, que indica que el mercado está cayendo en esta sesión. Velas bajistas siempre se muestran como candelabros negros. Pero esto no es una regla. El candelero comercio de la Biblia. Se pueden encontrar diferentes colores utilizados para diferenciar entre candelabros alcistas y bajistas. La parte llena de la vela se llama el cuerpo real. Las líneas delgadas que sobresalen por encima y por debajo del cuerpo se llaman sombras. La parte superior de la sombra superior es el alto. La parte inferior de la sombra inferior es la baja. Los tamaños de cuerpo de velas. Candeleros tienen diferentes tamaños de cuerpo. Cuerpos largos se refieren a la compra o venta fuerte presión, si hay un candelabro en el que el cierre es por encima de la abierta con un cuerpo largo, esto indica que los compradores son más fuertes y están tomando el control del mercado durante este periodo de tiempo. A la inversa, si hay un candelabro bajista en la que el abierto está por encima del cierre con un cuerpo largo, esto significa que la presión de venta controla el mercado durante este marco de tiempo elegido. Cuerpos cortos y pequeños indican una pequeña actividad de compra o venta. El candelero comercio de la Biblia. Candelabro sombras, colas. Las sombras superior e inferior nos dan información importante acerca de la sesión de negociación. Sombras superiores significan el máximo de la sesión. Sombras más bajos significan el mínimo de la sesión. Candeleros y largas sombras muestran que se produjo la acción comercial bien más allá de la apertura y cierre. Velas japonesas con sombras cortas indican que la mayor parte de la acción comercial se limitaba cerca de la apertura y cierre. Si un candelabro tiene una sombra superior larga y corta sombra inferior, esto significa que los compradores han mostrado su poderío y oferta de precio más alto. Pero por una razón u otra, los vendedores entraron y se llevaron los precios hacia abajo para terminar la sesión de vuelta cerca de su precio de apertura. Si un candelabro japonés tiene una larga sombra inferior y la sombra superior corto, esto significa que los vendedores destellaron sus abdominales tabla de lavar y precio obligados inferior. Pero por un motivo u otro comprador entró y condujo los precios de nuevo hasta terminar la sesión de espalda cerca de su precio abierto. El candelero comercio de la Biblia. Patrones de vela. Patrones de vela son uno de los más poderosos conceptos comerciales, que son configuraciones simples, fáciles de identificar, y muy rentable, una investigación ha confirmado que los patrones de vela tienen un alto valor predictivo y pueden producir resultados positivos. Yo personalmente cambiaría patrón de vela durante más de 20 años, realmente no puedo cambiar a otro método, porque he intentado miles de estrategias y métodos de negociación sin resultados. No voy a presentar a un santo grial, funciona este sistema de comercio, pero estar preparado para perder algunos oficios, perdiendo es una parte de este juego, si usted está buscando un sistema de vinificación 100%, le recomiendo a dejar de operar y de ir a buscar a otra empresa. Patrones de vela son el lenguaje del mercado, se imaginan que están viviendo en un país extranjero, y que no hablan el idioma. ¿Cómo podrías vivir si ni siquiera se puede decir una palabra? Es difícil en este. Lo mismo cuando se trata de comercio. Si usted sabe cómo leer los patrones de vela de la manera correcta, usted será capaz de entender lo que estos patrones le informe sobre la dinámica del mercado y el comportamiento del comerciante. Esta habilidad le ayudará a una mejor entrar y salir del mercado en el momento adecuado. En otras palabras, esto le ayudará a actuar de manera diferente en el mercado y ganar dinero siguiendo las huellas del tipo inteligente. Los patrones de vela que voy a mostrar aquí son los patrones más importantes que se encuentran en el mercado, en este capítulo, no voy a mostrar cómo comerciar con ellos, porque esto será explicado en detalle en los próximos capítulos. Lo que yo quiero que hagas es centrarse en la anatomía del patrón y la psicología detrás de su formación, ya que esto le ayudará a obtener el El candelero comercio de la Biblia La habilidad de identificar fácilmente cualquier patrón que se encuentra en el mercado y entender lo que te dice que haga siguiente. Si usted puede conseguir esta habilidad, usted estará listo para comprender y dominar las estrategias de negociación y tácticas que voy a enseñar en los próximos capítulos. Muchas gracias por escuchar este audiolibro, no olvides suscribirte y darle me gusta a este audio, para subir más audiolibros y mejorar nuestro canal. Gracias.